Xochitlicue, la que tiene su falda de flores. En la mitología mexica, es la diosa de la fertilidad, patrona de la vida y de la muerte, guía del renacimiento. Hija de Tlaltecupli y Tlalcihuatl, es hermana de Cotlicue y Chimalma, todos ellos, conforman la familia que representa la tierra. Consorte de Hecatl, es la madre gestante de los dioses gemelos, Xochiquesal y Xochipili. Deidades, de las flores, de la sexualidad y el amor. De las flores, de las flores, de la sexualidad y el amor. De las flores, de las flores, de la sexualidad y el amor. De las flores, de las flores, de la sexualidad y el amor. De las flores, de las flores, de la sexualidad y el amor. De las flores, de las flores, de la sexualidad y el amor. De las flores, de las flores, de la sexualidad y el amor.